Estamos con la Prezi. ¿Qué festejamos hoy? ¿Qué celebramos? ¿Cómo se dice? ¿Celebramos? Sí, hoy celebramos el Día Nacional del Guía de Turismo. Día de Turismo y acá están los mejores de Carlos Paz. Los de ahí. Y bastante bullangueros, hablan bastante. Sí, sí, muchos, muchos. Los días de turismo son chamulleros, ¿no? Sí, un poquito. Tenemos que contar de alguna manera atrapante. Ponerle magia a un paisaje medio yermo, le tenemos que poner un poco más. Exactamente, un poco de imaginación a determinadas cosas. Y un poco de humor también. Y entonces nos juntamos a... ¿Por qué? Porque hoy es el Día del Natalicio. El Natalicio del Perito Moreno, de Francisco Pascaso Moreno. Que, bueno, fue un aventurero, un expedicionario que descubrió un montón de maravillas naturales de nuestro país. Entre otras cosas, creador de los parques nacionales. Creador de los parques nacionales. Y bueno, que nos mostró lo maravilloso que tenemos para que todos puedan conocer. Como se dice, en el que todos somos directores técnicos de fútbol en Argentina. También somos todos en Carlos Paz un poquito guías de turismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y buenos anfitriones, por sobre todo. Donde le podemos contar a la gente dónde queda el cucú, dónde queda la grosella. Exactamente. Dónde podría tomar el catamarán y demás. Así que, bueno, un poco todos somos guías, pequeños guías y anfitriones de turismo. Bueno, vamos a ver la torta que tienen preparado aquí. Hola a todos. Hola. ¿Qué tal? Todavía no han empezado a comer, mirá. Bueno, ¿la torta quién la hizo? Pichi Tallar, ¿puede ser? Sí, Pichi Tallar. Estuvo batiendo toda la tarde. Y también, mirá, mirá lo que hice. El logo. El logo. Hermoso. Bueno, que pasen un lindo día. ¿Va a haber baile después o algo o no? Sí, vamos a tratar. ¿Algún karaoke? Algún karaoke. Bueno, a todos los guías de turismo que nos hacen quedar también en Carlos Paz, entre los visitantes, que tengan un feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. No coman mucho, ¿no? No, no. No, no. Sí, sí, sí.